La mañana de este viernes en Palacio Nacional se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador con el canciller Marcelo Ebrard y gobernadores de la frontera sur en la presentación del plan integral de migración. El canciller Marcelo Ebrard dijo que este fin de semana el Instituto Nacional de Migración desplegará 800 elementos y la Guardia Nacional comenzará a desplegarse hasta el próximo marzo. Así se confirma el inicio del diálogo con autoridades también de Centroamérica y de Naciones Unidas sobre este tema. Los gobernadores de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz respaldaron hoy el plan del gobierno federal para enfrentar el flujo de migrantes centroamericanos que pasan por sus respectivos estados. En la conferencia matutina, el presidente López Obrador, los mandatarios estatales resaltaron que por primera vez se va a atender el problema de manera seria y coordinada y se comprometieron a hacer lo que les corresponda en cada una de sus entidades. Tonatiuh Guillén López presentó este día su renuncia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador como comisionado del Instituto Nacional de Migración. En una carta fechada el día de hoy, el funcionario agradeció a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, y al subsecretario Alejandro Encinas por su impulso y reconocimiento. En octubre pasado, en el periodo de transición, Guillén López fue presentado como titular del Instituto Nacional de Migración, justamente impulsado por la Secretaría de Gobernación y por Alejandro Encinas. Es doctor en ciencias sociales, tenía un perfil académico y investigador y encabezó por mucho tiempo el Colegio de la Frontera Norte. Esto aquí en nuestro país. En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que el acuerdo migratorio alcanzado con México incluye un plan, que si no funciona el plan migratorio de México, entonces tendrá que aceptar ser el tercer país seguro, afirmó el presidente en una entrevista para las cadenas Fox News. Dijo que la figura del tercer país seguro sería una opción si México no logra frenar el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Y sentenció que es totalmente correcto que eso es lo que va a suceder. El delegado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Sergio Pimentel, informó que Petróleos Mexicanos necesita unos 34 mil millones de dólares cada año para cumplir la meta de producción de 2.4 millones de barriles diarios. Pero inexplicablemente se cancelaron siete licitaciones de asociaciones o farmouts para buscar socios de Pemex. Pemex no cuenta con los recursos de inversiones suficientes para cumplir con su meta de producción, dijo el delegado luego de que la secretaria de Energía retirara de las áreas susceptibles de formalizar alianzas con los farmouts, con lo cual se pone fin a uno de los instrumentos más importantes que tenía la petrolera mexicana para incrementar su producción. Esta mañana el presidente López Obrador insistió que la economía del país va muy bien y dijo que el próximo 1 de julio va a mostrar las pruebas de que sus datos indican todo lo contrario al escenario adverso que analistas financieros han pronosticado para su gobierno. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo este viernes que está en México porque está cumpliendo con su responsabilidad con el gobierno de la República y con el presidente Andrés Manuel López Obrador en los trabajos para cumplir con el acuerdo migratorio alcanzado con los Estados Unidos. Esa fue la respuesta que le dio al diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien le volvió a cuestionar por qué está concentrado en atender temas migratorios que no son sus responsabilidades y no está organizando y preparando la representación de México en la reunión del G20 en Tokio. Ebrard le dijo a Muñoz Ledo que lo único que está haciendo es cumplir con su responsabilidad y que por si él fuera ya estaría en Osaka preparando la cumbre del G20. Pero aseguró en el marco de la comparecencia de esta tarde en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que sencillamente está atendiendo las instrucciones del presidente. Es el segundo encontronazo en lo que va de la semana entre el canciller mexicano y el diputado Muñoz Ledo. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado el día de hoy. A nombre de todo el equipo que hace posible el resumen, le damos las gracias por acompañarnos este viernes y durante toda la semana. Les invitamos, les invito a visitar www.clarodirecto.mx para estar informados durante el fin de semana y en nuestras redes sociales. Nos encuentran así como Claro y Directo MX. Yo les invito para que nos sigan y acompañen el próximo lunes en punto de las 2.30 de la tarde en la transmisión de Claro y Directo en vivo. Mientras tanto, que tengan buena noche y un inmejorable fin de semana. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.